¡Suscríbete al canal! European Music Awards ha conquistado a sus bautisters con éxitos como Mal de Amores, interpretado de la mano de la gueto, Baby Girl, con Lalo Ebrat, Llorar, No Digas Nada, Tequila. Orgullosamente mexicano, como él mismo se autodefine, recibamos a mi carnal, Mario Bautista. ¡Muchas gracias Amazon! ¿Cómo estamos? ¡Qué placer estar con ustedes esta noche! Muchas gracias por la invitación. Yo solo tengo una pregunta. ¿Quién quiere tequila? Alexa, saludcita. ¡Salucita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta que consiga curarme esta herida Traigan más tequila y que la rumba siga Hasta que consiga curarme esta herida Traigan más tequila, por favor Parece que nada entiendes Estás tan indiferente Ven y díselo a la gente Que yo no soy el que miente Y que tú eres mía, mía ¡Cómo! Sé que no lo olvidas, vida Yo te di mi vida Malagradecida Más que soy borracho Otra vez Me siento perdido y tengo el mundo al revés Estoy borracho Otra vez Y sigo llamando aunque el buzón ya te lo llené Que la rumba siga Hasta que consiga curarme esta herida Traigan más tequila, por favor ¡Vete! ¡Ve! 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 Y me dio, me dio, me dio, me dio, me, ella dice que está por mí, girl, yeah. ¡Que viva México, cabrón! ¡Raza! ¡Papi, que se rompió por ahí! ¡A Lucita Amazon! ¡Saludita a todos, qué gusto ver, caras tan hermosas! ¡Uf! Alexa, yo quiero presentarles esta noche una canción de mi nuevo álbum. Esta canción se llama Cinco, es el número de la suerte. El álbum se llama Cinco. Y espero que se la disfruten tanto como yo. Me gustaría que se parara para esta canción. Me pueden hacer el favor de pararse todos para disfrutar. Vamos a bailar un funkcito. ¿A quién le gusta el funk? Suéltame la Alexa, cuéntame hasta cinco, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, y... Y cinco, ¡vámonos! Escoja. Dice, dice, dice. No, 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 no. Era tanto el ruido en esa fiesta, un 5 de abril en coche. Sobraba el tequila y la cerveza. Cerveza Pero tú brillabas más que el sol Te robaste toda mi atención Entre tanta gente fui a buscarte Para darte Cinco besos Cinco abrazos Nos comimos Sin conversarlo Sin compromiso Sincronizado Nos entendimos Sin complicarnos Pero que rico fue Bailar pegadito a tu cuerpo Movimiento que me deja sin aliento Ahora que te tengo no te suelto Ya no hay tiempo para perder Solo quiero perderme En tus besos sabor a chocolate Mami como te entregaste Lo recuerdo como si fuera ayer Sonaba tu banda favorita Tú moviendo esa cinturita Yo loquito y tú más loquita Vine por fiesta y terminé en una cita Tú me caes bien, mamacita Estoy que te muerdo esa boquita Muñequita Cosita rica Baby, estoy puesto para darte Cinco besos Como Nos comimos Sin conversarlo Sin compromiso Sincronizado Nos entendimos Sin complicarnos Sonaba tu banda favorita Tú moviendo esa cinturita Yo loquito y tú más loquita Yo loquito y tú más loquita Vine por fiesta y terminé en una cita Tú me caes bien, mamacita Estoy que te muerdo esa boquita Muñequita Cosita rica Baby, estoy puesto para darte Cinco besos Cinco abrazos Nos comimos Nos comimos Sin comenzarlo Sin compromiso Sincronizado Nos entendimos Sin complicarnos Un grito fuerte para mi equipo Y sube la guitarra A la nanaya en la consola Y el mismísimo Charlie En los coros Oigan Qué ricura de noche Papitos ¿Quién viene aquí a brindar esta noche? ¿Quién viene a brindar por lo importante de la vida esta noche? Oigan Papi Salucita cabrón Oigan Vamos a brindar por lo importante esta noche Por la gente que amamos Por esos amigos que nos acompañan en el camino de la vida Que es Me dejé escuchar Por esos amigos que nos acompañan siempre ¿Hay alguien de aquí tiene esa amistad a un lado ahorita? ¿Hay alguien de aquí tiene esa amistad que dices? Papi, gracias por acompañarme en el camino Amiga, gracias por acompañarme en el camino Te amo un chingo Vamos a brindar por esas amistades Vamos a brindar por la familia Vamos a brindar por la vida Salucita Salucita ¡Se la saben! Hoy voy a beber Es un buen día He tenido mejores Pero también Hay unos días que nunca se olvidan Como el de ayer Que aunque me caí Me levanté Hoy voy a beber Porque la persona que soy hoy en día Es mejor que ayer Porque el amor que me hizo más daño Me hizo entender Que si vas a hacer algo malo Pues hazlo bien ¿Cómo dice? Hoy brindo por la vida Por los amigos Los amores La familia Porque no hay cura Que no venga de una herida Ni problema Que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente Para siempre Oh, para siempre Hoy voy a beber Porque le he chingado Porque he trabajado Porque le he sudado No ha sido fácil Porque nada de esto me lo han regalado Tengo cicatrices De todas las veces Que me han traicionado Pero la verdad La cosa buena estoy acostumbrado Ando en la troca Y no ando blindado Tengo a los mismos de siempre a mi lado Soy el bautista Y estoy bautizado Y que no me falte Que la música no falte Hoy brindo por la vida Por los amigos Los amores La familia Porque no hay cura Que no venga de una herida Ni problema Que no tenga una salida Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí presentes Pero que están en nuestra mente Para siempre Oh, para siempre Muchas gracias Amazon Salucita familia Vámonos Ay, lo metí ahí Salud papi, salud Los quiero escuchar cantar Amazon Como dice Como dice Hoy brindo por la vida Por los amigos Los amores La familia Porque no hay cura Que no venga de una herida Esa calla Ni problema Que no tenga una salida Eso Hoy brindo por la muerte Por aquellos que no están aquí ¿Qué? Pero que sea tu estudiante Para siempre Oh, para siempre Salucita Alexa Salucita Gracias Muchas gracias Amazon Hola que tal Soy Mario Bautista Y si quieren estar al tanto De mi música Y de todo lo nuevo Que se viene Que está demasiado duro Lo único que tienen que hacer Es decirle Alexa Siga Mario Bautista En Amazon Music Y ahí nos vemos Y ahí nos vemos ENTRE Y ya nos vemos El